Quiero soñar Que la vida es corta Siempre voy intensamente Que todo es perfecto Si como me gusta Si como mi Dios Quiero soñar Y ya no despertar Quiero vivir Volar hacia ti Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Que la vida es corta Y la quiero vivir Siempre voy intensamente Yeah, yeah Todo es perfecto Si como me gusta Si como me gusta Si como mi Dios Todo es perfecto Si conmigo estás Si conmigo estás Si conmigo estás Pues me gusta Si conmigo estás Bien Por eso Que la vida es corta Y ya no eterno E lo evito Solo nominemos Y ya no eterno De tu obras Yo pienso Que la vida es corta Y ya no eterno Y ya no eterno Y ya no eterno Ajá Eso meforest Y ya no eterno B shortage Trabando Por eso É ¡Gracias! ¡Gracias!